Bien hermanos, en esta noche quisiera continuar un comentario, ya una vez lo hicimos en el libro de Jeremías, capítulo 1, sobre el llamamiento del Señor. Y quiero continuar un poquito sobre ese tema del llamamiento, ya que hay muchos hermanos que quieren servir al Señor. Y es bueno recordar algunos temas que, para algunos, como dice la Biblia, que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que de un tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas, para algunos será como ver una foto de hace 20 años atrás, que ya lo sabía, pero igual se alegra uno viendo fotos, aunque sea de 20 años atrás, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Para algunos ya son cosas viejas, para otros va a ser algo nuevo, pero sin embargo para todos seguirá siendo un gran tesoro la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar un comentario. Abrimos la Biblia en San Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y es verdad que hay dos importantes llamados. El primer, llamados a la salvación. Todos somos llamados a la salvación. Si no, no estaríamos aquí en la iglesia en esta noche, ni seríamos participantes del cuerpo de Cristo. Pero todos somos llamados a la salvación. Pero no todos son llamados al ministerio de la palabra. Aunque sí, de alguna manera, todos están llamados a servir a Dios. A servirle aún desde la oración, desde el testimonio y de la adoración, es una forma de servir y de ministrar al Señor. Pero otros son llamados aún más profundamente al ministerio de la palabra o al ejercicio de dones ministeriales. Y es a lo que nos vamos a referir en esta noche. Lo leemos en San Mateo, capítulo... Perdón, San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Leemos así en el nombre del Señor. Dice la Escritura... No es cuando llama a un hombre o a otro. Pero aún Jesús llamó a alguien sabiendo que le iba a fallar, ¿no? A Judas Iscariotti, el que le entregó. Aún Jesús no ignoraba eso. Dijo en una oportunidad, no los he elegido a vosotros y uno de vosotros es diablo, dijo, ¿no? Así que Jesús hasta eso sabía los que dentro del llamamiento no habían acomodado su vida espiritual al servicio de la obra de Dios. Todos terminaron, empezaron todos siendo llamados, pero uno terminó en el suicidio, ¿no? Otro terminó en la incredulidad como Tomás, que el Señor tuvo que sacarle las dudas para que pudiera servirle. Y otros se comportaron fielmente, algunos más impulsivamente, otros más pasivamente, pero siguieron al Señor. Ojalá, hermano, que nosotros estemos contados entre los fieles y elegidos para poder servir al Señor como Él quiere. Amén. Primero de todo, dice la Biblia que Jesús subió. Primero de todo, ¿dónde subió Jesús? ¿Dónde subió Jesús? Al monte. ¿Para qué habrá subido Jesús al monte? Abrimos la Sagrada Escritura en Lucas, capítulo 6. Entonces, Lucas... Capítulo 6. Y ahí vamos a encontrar para qué Jesús subió allí al monte, ¿no? Gloria a Dios. En Lucas, capítulo 6, verso 12, tenemos la respuesta. Lucas, capítulo 6, versículo 12. ¿Para qué Jesús subió al monte? Dice la Escritura, en aquellos días, Él, o refiriéndose a Jesús, fue al monte. ¿Para qué fue al monte? ¿Para qué fue al monte? Para orar. Así que Jesús subió al monte, primero de todo, ¿para qué? Para orar. Así que Jesús subió al monte, y no fue para orar un ratito, sino que dice la Biblia, ¿qué hizo? Pasó la noche orando a Dios, ¿eh? Y cuando era de día, recién llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Volvemos otra vez a Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Amén. Así que lo primero de todo, encontramos que Jesús, antes de llamar a los discípulos, que hizo, subió al monte, cerca del Señor, y que hizo, pasó la noche, orándolo. Nosotros no subimos al monte, ni oramos a Dios, lo hacemos muy vagamente, y después tenemos que pasar, no una noche, sino varias noches orando por el problema que tenemos, ¿no? Pero Jesús primero oró, amén, y no hizo como es la costumbre hoy en día, cuando se va a apartar obreros, hoy en día casi todas las iglesias hacen un buen locro, un buen asado, y atraen a la gente con la comida, y invitan, hasta a mí invitan muchas veces a predicar, vení hermano que tenemos apartamiento, vení que después vamos a hacer un locro, vamos a hacer un asado, como a ver si se entusiasma con la comida, ¿no? Pero Jesús, encontramos aquí que pasó la noche orando antes de escoger a los discípulos, ¿no? Toda la noche pasó orando. Yo digo, hermano, si Jesús pasó la noche orando antes de elegir a los doce, nosotros a veces elegimos como veinte o treinta, los ministerios son numerosos, y no hemos pasado una noche de vigilia antes de apartar los obreros, ni siquiera de mencionarlos, porque Jesús primero pasó la noche orando al Padre, para que el Padre le revelara que eran aquellos instrumentos que le iban a acompañar mientras Él desarrollaba su ministerio terrenal. Y que esto nos sirva, no solamente para el llamamiento, que nos sirva para muchas cosas, hermano. Muchos jóvenes se ponen de novio, otros tienen que hacer negocio, tantas cosas en la vida, escoger carrera, qué bueno sería que antes de tomar decisiones, primero de todo, pudieran pasar una noche orando a Dios para que Dios guíe su paso. Yo creo que nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Segundo, el Señor llamó, ¿a quién llamó? ¿Qué dice la Biblia que el Señor llamó a quién? Estamos en San Marcos capítulo 3, versículo 13. Primero subió al monte, pasó la noche orando, y después, ¿a quién llamó? A los que Él quiso. Así que el llamamiento es algo producido por el Señor y a los cristianos. Nadie puede escoger ser llamado para tal cosa. El llamamiento no lo produce el pastor, no lo producen los padres, no lo producen los parientes, ni amigos, ni acomodados, ni influencias. No tiene que ver la intelectualidad de la persona, porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia que si bien Lucas era doctor, pero encontramos que unos cuantos eran hombres sin letra, no sabían ni leer ni escribir. Pero el Señor llamó así a los que Él quiso. Que Dios bendiga a los hermanos que son llamados al ministerio, que ojalá que tomen en cuenta este llamamiento del Señor. Que es un privilegio ser llamado para servir a Dios. No es cualquier persona. Dios llamó a los que Él quiso para que se acercaran. Hay un versículo en el libro de los Salmos, que le parece si lo leemos, Salmo 65, 4, libro de los Salmos. Llamó a los que Él quiso, Él quiso de su voluntad, Salmo 65, 4. Si algún hermano encontró, puede dar lectura en el nombre del Señor. Salmo 65, 4. Léa, hermano. Bienaventurado. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bienaventurado, que quiere decir dichoso, muy feliz el que tú escogieres y atrajeres a ti, ¿no? Bueno, hermanos, hemos sido escogidos y atraídos por el Señor para estar en la presencia de Dios. Hay quienes quizás no le dan mucha importancia estar en la iglesia o ser miembro de Dios. Una vez que entraron en Él, como que se aflojan y parece que ya no buscaran más. Pero yo creo todo lo contrario, hermano. Que si hemos sido llamados y tenemos este privilegio, a medida que pasan los días y los años, debemos buscar la perfección, ir adelante en la gracia, en el conocimiento, en todo lo que sea necesario para servir más y mejor al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que cada uno busque la perfección, pulir ese talento que el Señor nos ha dado para servirle. Dije la vez pasada que nuestro hermano Benjamín, que estuvo dándonos la primera palabra en este culto, que, bueno, él tiene su conocimiento de electricidad del automóvil, pero él no se quedó con lo que aprendió de su padre hace 10, 12, 15 años atrás. No, él siguió y yo lo veo que vuelta a vuelta compra algún libro porque hay nuevos circuitos, hay nuevos modos en que los coches nuevos traen y hay que estar al tanto para poder seguir trabajando. Y yo creo que en la obra de Dios, hermano, también cada uno debe perfeccionar su talento. Los que sirven, los que tocan, los maestros de escuela dominical, no se tiene que quedar con la figurita de hace 30 años, hermano, toda media amarillenta. Ya debe buscar lecciones nuevas, buscar e incentivar de toda manera cómo servía el Señor mejor. Igualmente, los presbíteros, diáconos, todos los que estamos sirviendo al Señor, tenemos que buscar perfeccionar nuestro talento. Si la gente del mundo, hermano, hasta manda gente a Estados Unidos y a otros lados a hacer curso para perfeccionarse, cuanto más nosotros nos subiremos al monte, a la presencia del Señor, y pideremos que el Señor abra nuestro entendimiento para crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor llamó, esa palabra llamar, la he explicado otras veces, esa palabra llamó o llamamiento, esa palabra llamar o llamado, mejor dicho, esa palabra llamado que nosotros usamos tanto en el término espiritual o bíblico, es una palabra que en otra oportunidad la expliqué, calein o caleo, son todos sinónimos de una palabra griega, de la cual con el tiempo deriva también la palabra iglesia, eclesia, que justamente es una parte más de esta palabra, ¿no?, que se agrega al principio, como es como llamados fuera, o llamados a pertenecer, es la palabra eclesia que nosotros traducimos a nuestro lenguaje castellano, iglesia. Hemos sido llamados a parte del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, el Señor ha hecho un pueblo nuevo, de los lavados, escogidos, lavados en esa preciosa sangre del Señor. Amén. Y dentro de eso se produce ese llamamiento que ya no es a pertenecer a la iglesia, sino esa palabra, es como escoger a alguien para proyectarlo a algo, para proyectar. Esta palabra, proyectar, escoger a alguien para proyectar, quiere decir como para continuar una tarea, como para proyectar una tarea que se está haciendo. Es como decir, bueno, esta congregación tiene su templo central. Bueno, para poder proyectarse, levanta nuevos lugares donde se adora a Dios, de esa manera se va proyectando la obra, quiere decir, va extendiendo la visión que tiene. Bueno, esa palabra, caleo o llamamiento, también quiere decir lo mismo, que el Señor llama a personas, le mete de su visión y de su espíritu en la cabeza de ellos para que pueda proyectarse la obra, seguir adelante con la anunciación de este mensaje. En este llamamiento no es para que nosotros nos hagamos los grandes, es para engrandecer el reino de los cielos, no es para que nosotros busquemos nuestra gloria, y para que busquemos la gloria de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Jesús dijo, yo no busco mi gloria, busco glorificar a aquel que me envió. Si aún Jesús no buscó su propia gloria, cuanto más, usted ve del Espíritu Santo, que está aquí en medio nuestro en esta reunión, Él casi nunca aparece como un gran personaje, pero Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo. Cuando esté entre nosotros, Él me glorificará, dijo, ¿no? Y gloria a Dios que a través de la obra que el Señor está haciendo por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos levantar nuestras manos y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, porque podemos sentir que ese Espíritu del Señor está aquí en esta reunión, que el Evangelio no consiste en palabras, sino en demostración del poder de Dios, y ese poder se manifiesta, gloria, gloria a Dios, alábele, alábele que ese poder se manifiesta en medio nuestro, se manifiesta salvando al perdido, se manifiesta librando de los vicios al borracho, al drogadicto, se manifiesta transformando los hogares, sanando a los enfermos, bautizando con Espíritu Santo y fuego, llenando nuestra vida de coraje y de poder, se manifiesta sacando la duda, se manifiesta convenciendo al pecador que es imposible que continúe viviendo así, que necesita un cambio que sólo Jesucristo le puede dar, y a su nombre, bendito el nombre de Jesús, por eso dice la Escritura que Él llamó así a los que Él quiso, no es del que quiere, sino los que Él quiere, y qué hizo con aquellos que llamó, volvemos a Marcos capítulo 3, verso 13, llamó a los que Él quiso, y qué hizo, segundo, estableció, estableció, así que vemos pasos, establecer quiere decir como poner en un lugar a alguien, así que primero de todo, primero de todo tenemos que, la consulta al Señor, la consulta al Padre, segundo, la voluntad del Padre revelada para llamar a los que Él quiere, tercero, esa voluntad revelada es transmitida a la persona, vamos siguiendo los pasos hermano, Jesús primero pasa la noche con el Padre, el Padre le habla, y revela quién quiere, así que lo segundo es, la revelación, quién quiere Dios usar, lo tercero, es producir, por medio del Espíritu, el llamamiento a la persona que Dios quiere usar, no es lo que yo quiero ser, de repente se nos mezclan, cosas que tienen más que ver, con la vanagloria de la carne, que con el servicio a la obra de Dios, estamos inundados en este tiempo, de cantores, predicadores, conferencistas, que más tienen que ver con la vanagloria, que con el servicio a Dios, de repente Dios los llama, a servirle, a cantarle, Dios lo empieza a usar, y no falta algún mensajero de Satanás, que bien que cantás vos, vos tendrías que grabar unos cuantos canciones, y vos podés vender y vivir de eso, y cantar por todos lados, y servir al Señor, mire, yo creo hermano, sencillamente, yo creo que Dios, Dios envía, el llamamiento, y que Dios llama a personas, en la capacidad, pero de allí a que nosotros, nos dediquemos a comerciar, con lo que el Señor ha hecho, hay algo que no funciona, si bien dice la Biblia, que los que predican el Evangelio, deben vivir del Evangelio, pero encontramos muchos, que no viven, sino que se avivan del Evangelio, y se avivan de las personas, pero para sostener la obra, aún para sostener a predicadores, y cantores, porque hasta los músicos del templo, eran sostenidos en aquel tiempo, ojalá que Dios nos dé visión hermano, porque damos tanta vuelta, aún para sostener un pastor, que el Señor nos dé visión, porque en la antigüedad, hasta los músicos y cantores, eran sostenidos, para que estén ocupados, de alabar a Dios, ojalá que llegue el tiempo hermano, que nosotros podamos tener músicos, que sirvan a Dios, y que la iglesia los sostenga, que no tenga que vender casé, ni empanada, ni pizza, para sostener la obra, sino que con nuestro tiempo, nuestra ofrenda, ¡Aleluya! puedan servir al Dios vivo, y verdadero, que su conciencia, no tengan que estar, lastimándoles, ni acusándoles, que están usando, los dones del Espíritu, para hacer algún comercio, sino que ellos puedan servir, a Dios con corazón limpio, alábele que el mismo hermano, alábele que el Señor, está aquí en esta reunión, Dios está llamando, ¡Aleluya! un pueblo santo, que sirva a Dios con todo el corazón, que los llamados puedan dedicar su tiempo, para servir al Señor, sostenemos con nuestro dinero, sostenemos a veces personas que nos defraudan, uno ve países, lugares en el mundo, no entrando, ni siquiera en ningún tema político, pero uno ve, como en todo el mundo, la gente a través de sus impuestos, tiene que sostener, a sus gobernantes, y usted se da cuenta, por las noticias, que no todas las veces, se conducen, de acuerdo, al ejercicio, para cual, la gente lo eligió, sin embargo, igual lo tienen que sostener, cuanto más nosotros hermano, no sostendremos, aquellos, que están velando, por nuestras almas, a los que realmente, se están conduciendo, fieles, dice la Biblia, que son dignos de doble honor, cuanto lo creen, dicen gloria a Dios, dice la escritura, que él llamó a los que él quiso, los estableció, y esta palabra establecer, es como que, el Señor le dio un lugar, y le dijo, acá es tu lugar, y acá te quiero encontrar, cuando yo venga, amén, lo estableció, lo puso, lo nombró, le dio autoridad, quiero hacerle una pregunta hermano, está usted en el lugar, que el Señor, lo estableció, porque Dios a cada uno, nos dio un lugar, a veces, hermano, para no hablar, de otras congregaciones, ni constituyendo, el juez, pero yo a veces veo el coro, los hermanos que cantan, son pocos los hermanos fieles, que están siempre, que dicen, este es el lugar, que el Señor me dio, me estableció allí, para alabarle, porque para mí, la alabanza es sagrada, hermana, no es lo que hacen ahora, una mezcla de carne, y hablan del ministerio de alabanza, y tiene que ver más con la carne, con la verdadera alabanza a Dios, la verdadera alabanza a Dios, no enseña tantos ademanes, ni tanto movimiento de nuestro cuerpo, ni remoliniando, a quien lo está ejercitando, va a encontrar hermanos y hermanas, que profetizan, de repente tiene un mensaje precioso, del Señor, de repente al otro día, le encuentra diciendo malas palabras, dice, pero como puede ser, que esta hermana, o este hermano, profetiza o predica, y recién estaba hablando el lengua, y ahora se enojó con el hijo, con la hija, y está diciendo malas palabras, usted encuentra, para que los dones son perfectos, pero las personas, viven a veces, en un grado de imperfección, por eso en esta noche, en el nombre del Señor, siento, de parte del Señor, que tenemos una bendición grande, no quisiera, que esos dones espirituales, que están actuando en la iglesia, se vayan a malograr, por nuestras imperfecciones, sino, aparte se deniquirá, todo aquel que invoca, el nombre del Señor, alabe, alabe a este Cristo de la gloria, bajaron un pedo, medio punto hermano, alabe a este Cristo de la gloria, porque, hermanos, si ejercitamos dones, y hay fallas en nosotros, estos dones producirán incredulidad, en vez del propósito, por el cual Dios, los ha enviado a la iglesia, apártese de iniquidad, todo el que invoca, el nombre del Señor, si profetiza, perfeccione su vida, no los dones, porque los dones ya son perfectos, pero perfeccione su vida, su testimonio, para que cuando predique, profetice, su mensaje sea recibido, hermanos, que canta, aparte se de iniquidad, tiene ese don, de parte de Dios, de poder cantar alabanza al Señor, busque la santidad, para que cuando canten, los hermanos digan, gloria a Dios, y aleluya, porque conocen la vida de la persona, y sienten que algo, está corriendo por medio, de aquel que está alabando, a Jesucristo el Señor, hermanos, que predica, perfeccione su testimonio, ha recibido un don, de la palabra, y ministerial, y usted no puede predicar, de cualquier manera, no puede escribir con la mano, y borrar con el codo, que su predicación, ande de acuerdo, a su testimonio, y va a ver como entonces, la autoridad espiritual, estará allí, sobre su vida, bendito el nombre del Señor, y le doy ejemplos bíblicos, para que no piense de repente, que bueno, será esto así o no, usted va a encontrar, hombres, en el antiguo testamento, que recibieron dones, de parte de Dios, pero, de repente, ellos no anduvieron, de acuerdo a los dones, que habían recibido, usted se encuentra, con un samson, que dice en el libro, de jueces, que el Espíritu de Dios, comenzó a manifestarse en él, pero se puso de novio, con una mundana, y se casó, con una filistea, en contra de la voluntad, de sus padres, y el Espíritu de Dios, se manifestaba, porque, así funcionan los dones, a cada uno, le da la manifestación, del Espíritu, para provecho del cuerpo, y para edificación, es como, como la corriente eléctrica, nosotros vemos la luz, y la luz, es la manifestación, del poder, de la energía, de la electricidad, y así, los dones actúan, en la iglesia, y se manifiestan, a través de los miembros, y nada mejor explicado, que en el caso de Samson, el Espíritu de Dios, comenzó a manifestarse en él, de repente, salió un león, antes, era un samson, era un hombre común, pero de repente, el Espíritu de Dios, se manifestó con él, y destrozó el león, siguió siendo un hombre, que comía, dormía, se levantaba, hacía todas las cosas, que usted y yo hacemos, pero nadie lo menospreciaba, por eso, de repente, hubo otra necesidad, y el Espíritu de Dios, se manifestaba en él, y hacía desastres, en el campo enemigo, no debemos, confundir mal testimonio, con humildad, o con sencillez, del hermano, porque de repente, vemos un hermano, albañil, todo lleno de cal, revocando una pared, y decimos, pero este, es el que profetiza, en la iglesia, si, en ese momento, no se está manifestando el don, pero cuando está en la casa del Señor, en comunión espiritual, con los hermanos, y con el Señor, de repente, cae el Espíritu Santo, y en ese momento, ya no es un albañil, porque es un instrumento, en la mano del Señor, y viene la palabra, y nos habla, y nos conmueve, con el Padre, en espíritu, y en verdad, porque tales adoradores, busca a Dios, que le adore, y a su nombre, bendito el nombre de Jesús, no es enseñarle a los hermanos, a dar pasito, porque ahora le enseñan, con este pesito para acá, y con el otro para allá, mientras levanta una mano, y la otra, hermanos, sabemos bien, los que hemos madurado, en la fe, que no es esto, lo que Dios está buscando, la iglesia, no es una escuela de danza, ni es una bailanta, la iglesia es casa de Dios, y puerta del cielo, donde usted, desde su banco, puede abrir su ignario, y cantarle a Dios, y aunque nunca grave, de casé, pero está grabado, allá en el cielo, su alabanza, y Dios lo va a bendecir, por alabarle, en espíritu, y en verdad, porque usted le canta, aquel que dio su vida, su sangre, en la cruz, para redimirle, y a su nombre, bendito el nombre de Jesús, y a veces veo, que los hermanos, no están en el lugar, que el Señor, los estableció, no voy a ponerme, por ejemplo, queda mal, es algo, algo feo hermano, cuando a veces, los predicadores, tenemos que ponernos, como ejemplo, pero de repente, hay que hacerlo, para que, pues así como el apóstol Pablo, ejemplo, yo también les he dado a ustedes, para que también, se conduzcan así, hermano, aún yo siendo pastor, me gusta cantar en el coro, y vengo todos los días, todos los sábados, con mi esposa a ensayar, y otros que ni sabe, y desafina, viene y canta, sin ensayar, porque total, es para el Señor, yo creo que tenemos que tomar en serio, las cosas de Dios, si Dios me estableció, una silla ahí, la habré de ocupar, todas las veces, que Dios me da oportunidad, para servirle, gloria, al nombre del Señor, alábele hermano, no son palos, le estoy abriendo sus ojos, porque Dios le dio, el privilegio de cantar en el coro, Dios le dio el privilegio, de tener una guitarra, no es si vengo, si está lindo, si está feo, vengo a servir a Dios, porque tengo un privilegio, Dios me llamó, para alabarle, Dios me llamó, para ministrarle, y aunque mi guitarra, no sea eléctrica, ni la oiga nadie, pero yo sé, que cuando estoy tocando, el oído del Señor, está recibiendo mi alabanza, gloria a Dios, la haré con un corazón limpio, delante del Señor, para que nadie vaya a interferir, cuando abro mi ignario, mi canto, que Dios pueda estar sonriente, desde el cielo, escuchando, como le estamos alabando, alabe, alabe a este Cristo, de la gloria, gloria, en nombre de Jesús, considere el lugar, que el Señor le estableció, está usted en el lugar, que el Señor le estableció, cuáles son los talentos, que tienen, la música, la oración, la visitación, la predicación, de la palabra, ¿está usted en el lugar o, o está pensando, cuándo lo va a hacer? Pero estableció a doce, ¿para qué los estableció? ¿Para qué los llamó? Los estableció, los estableció, los estableció, para, esa palabra indica, propósito, ¿no? Los estableció para, para algo los estableció el Señor, ¿no? Hermano Hugo, tengo un llamamiento, le pido que ore por mí, hermano Hugo, porque, tengo un llamamiento, tan tremendo, ya me parece que voy a renunciar al trabajo, y todo, porque, tengo un llamamiento, tan grande, ¿y para qué lo está llamando el Señor? Miren, no sé hermano, pero el Señor me está llamando, ¿qué dice la Escritura? Para, para algo lo llamó el Señor, no lo llamó para entretenerlo, yo creo que el llamamiento de parte de Dios, estoy convencido que es específico, el que dice, tengo llamamiento, pero no sabe para qué, creo que solamente el Señor, le ha dado, le ha encendido una pequeña llamita, para que se haga una pregunta, si Dios me llamó, pero para qué me está llamando el Señor, no es solamente que el Señor me llamó, para algo me llamó, tengo que tenerlo claro en mi corazón, porque si no, nunca podré ser útil en la mano del Señor, ni aún las fábricas, ni los negocios, ni talleres, nadie toma un obrero, para tenerlo dando vuelta ahí, y para qué me contrató, mire todavía no sé para qué, quédese dando vuelta por allí, hasta que piense para qué lo contraté, no, no, qué esperanza, casi ni le hacen perder tiempo, apenas lo llamó, mire, esta es la máquina, este es su lugar, usted haga esto, y esto, y esto, y esto, y a no moverse de allí, ese es su lugar, y no sirviendo al ojo, como dice la Biblia, porque algunos sirven, cuando está el capatazo, cuando está mirándole encargado, tenemos que servir delante de Dios, estamos ganando nuestro pan, usted pórtese bien el trabajo, que Dios va a abrir las puertas, aunque parezca difícil, Dios lo va a hacer, puede decir amén, gloria a Dios, y ese es el lugar que Dios nos da, muchos son llamados, yo creo que aquello solamente, una incitación de parte de Dios, para que uno comience a encarrilar, ese llamamiento, y pueda desembocar, no en un fracaso, sino en la victoria, o en el éxito de vuestra carrera cristiana, yo creo que cuando Dios llama a alguien, Él realmente sabe, Dios me llamó, para predicar la palabra, o Dios me llamó para orar, o Dios me llamó para ser tesorero, secretario, lo que sea, pero para algo me llamó el Señor, para ministrar, para servir, para los que sirven, los que ministran, los que ayudan, para algo lo llamó el Señor, algunos tienen el don de ayudar, es capaz que yo no puedo, pero hay hermanos humildes, que yo no sé cómo hacen, pero ellos consiguen siempre, para ayudar a otros, bueno, tiene ese ministerio de ayudar, ocúpese en lo que el Señor le ha dado, a otro le da habilidades, talentos, capacidades, como se llama la Biblia, estos días tenemos hermanos, levantando columna, el ladrillo, quizá una hermana nunca lo va a poder hacer, y algún hermano tampoco, otro sabe escribir a máquina, otro sabe hacer otra cosa, pero cada uno, conforme a esas capacidades, Dios va desarrollando talentos en ellos, para servir, pero cada uno tiene que tener, en lo que se llama, ministerialmente, un llamamiento claro, Dios me llamó para esto, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para predicar su palabra, el llamamiento ministerial, está claro aquí, para qué lo llamó, primero de todo, para qué, primero, dentro de este para, encontramos, primero, para qué, no, no, antes que predicar, dice otra cosa, primero, para qué, primero, para qué, para que estén con él, predicador que no está cerca de Jesús, no sirve hermano, primero de todo, para qué, para que estén, para que estén, con él, con mayúscula, para que estén con él, los siervos de Dios, tienen que estar cerca del Señor, hermano, siervo de Dios, que pasa lejos de Dios, que nunca habla con Dios, que Dios no le habla a él tampoco, que no escucha la voz de Dios, es muy difícil, a Jeremías le vino la palabra de Jehová, y el Señor le dijo, oí lo que te voy a decir, y él estuvo atento a las palabras del Señor, los siervos de Dios, primero de todo, antes que predicar, tienen que estar con Jesús, tienen que estar cerca del Señor, porque el primer llamamiento es para esto, para estar cerca de él, dice la escritura que, la gente conocían, que habían estado con quién, con quién habían estado, con Jesús, usted sabe que la gente que vive cerca de Jesús, la gente se da cuenta, los hermanos que están cerca del Señor, no van a creer, que por allí, hay hermanos sonso, que no se dan cuenta, no, 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 la iglesia tiene vida, la iglesia tiene discernimiento, se dan cuenta, cuando los obreros son carnales, se dan cuenta, cuando los obreros son repetidores, pero también se dan cuenta, cuando los obreros están cerca de Jesús, porque cuando ellos hablan, algo sale de su interior, que nos llega, y salimos glorificando a Dios, canta un himno, dice una palabra, pero está cerca de Jesús, aún la sentimos en nuestro corazón, hermanos obreros, tomen tiempo, para estar cerca de Jesús, hermanos cantores, tomen tiempo, para estar cerca de Jesús, hermanos del conjunto de guitarras, tomen tiempo, para estar con Jesús, hermanos jóvenes, tomen tiempo, para estar con Jesús, cuanto más cerca de Jesús, más victoria habrá, sobre vuestras actividades, el enemigo no podrá soportar, porque Moisés estaba cerca de Dios, y su rostro resplandecía, y va a resplandecer el tuyo también, por estar cerca de Jesús, amalo, primero de todo, nuestro llamamiento, es para estar cerca de Jesús, el hombre y la mujer, lo primero de todo, necesita estar cerca de Dios, si no está cerca de Dios, no podrá estar, ni cerca de la mujer, ni cerca de los hijos, porque le faltará amor, le faltará comprensión, pero cuando una persona, vive cerca de Dios, se impregna del amor de Dios, porque Dios es amor, y tiene amor para la mujer, tiene amor para los hijos, tiene amor para la iglesia, tiene amor para todo, porque Dios es amor, gloria a Dios, alábele, alábele, gloria a Dios, cuando un obrero, un obrero vive cerca del Señor, hasta los demonios tienen temor, sabemos quien es Jesús, sabemos también quien es su siervo, sabían, para aquellos siete hijos del tal Esteban, pero usted, ¿quién los conoce? Yo creo que cuando una mujer, vive cerca de Dios, está con Jesús, es una sierva de Dios, pierda cuidado, que el diablo sabe quien es, y tiene temor de acercarse, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, estoy sintiendo esa presencia bendita, de Jesús en esta noche hermano, gloria a Dios, es una noche como para quedarnos tiempo, en la presencia de Dios, que el Señor nos siga hablando, en esta noche de nuestra vida, dice la escritura, que el rostro revela, la condición del corazón, hay hermanos, que uno se da cuenta, por su rostro, que no están cerca de Jesús, no están desviados, no están en el mundo, pero no están cerca de Jesús, tampoco, dice la escritura, que algunos seguían a Jesús de lejos, como le estás siguiendo tú, ¿estás cerca de Jesús, o estás lejos de Él? Primero de todo, el Señor, nos ha llamado, para que estemos cerca de Él, el Señor los llamó, para que estuviesen, con Él, recién, lo segundo, para enviarlos, a predicar, segundo, para predicar, porque, ¿de quién va a hablar, si no vive cerca de Jesús? ¿De qué Jesús va a hablar, si usted vive lejos de Él? ¿De qué Jesús va a hablar, si solamente, lo ha desconocido, por lo que otros han dicho? Aquella mujer samaritana, fue a los suyos, y le dijo, me parece que he hallado un profeta, me parece que he hallado al Mesías, pero cuando aquellos hombres vinieron, le dijeron, mujer, ya no creemos por tu dicho, porque uno puede creer, por lo que dicen los demás, por los dichos de otro, pero ellos dijeron, mujer, ya no creemos por tu dicho, ahora, nosotros hemos conocido, que realmente, este es el Hijo de Dios, este es el que Dios prometió, que enviaría, para redimir la humanidad, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, recién, podemos hablar, mire la historia de Moisés, aunque tenía un llamamiento, porque Moisés tenía un llamamiento, lo encontramos que, en aquellos cuarenta años, en el palacio de Faraón, lo que su madre sembró, en los comienzos de su vida, cuando ya no podía, esconderlo más, cuando lo metió en esa canastita, cuando la hija de Faraón, lo prohijó, cuando apareció su hermana, a decirle, aquella reina, no cree, no quiere que te busque una nodriza, y fue y buscó a la propia madre, para criarlo, en aquellos pocos años, que le estuvo cambiando pañales, enseñándole a hablar y todo, pero sembró una semilla, antes que el diablo siembre la de él, ella sembró la semilla, del Dios vivo y verdadero, del Dios de Israel, le dijo por qué estaba vivo, le dijo que sobre su vida, había una sentencia de muerte, pero que Dios le había dado vida, y seguramente sería con un propósito, pasaron los años, había lujo, había sirviente, había mucho conocimiento, pero dice la Biblia, que llegó un momento, que esa semilla, que la madre había sembrado, germinó, y él escogió, antes ser maltratado, con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales, del pecado, papá, mamá, no te demores, en sembrar las semillas, sobre tus hijos, sino ellos van a querer disfrutar, los deleites temporales, del pecado, pero si tu siembra, es la verdadera semilla, gloria a Dios, por más que el diablo le ofrezca, habrá un freno allí, que no le permitirá, porque sabe, que ha sido escogido, para servir a Dios, santo, 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 el nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, que Dios bendiga a los padres, que no dejan a la deriva, la tónica del mundo, es dejar que los hijos, hagan lo que quieran, la tónica del mundo, en este tiempo, según la instrucción, de la psicología, es que no le trae, no le siembre traumas, que lo deje, que cuando él sea grande, va a escoger, la religión, que va a seguir, la Biblia no dice, que dejemos a nuestros hijos, a la deriva, que cuando sean grandes, ellos van a elegir, que van a seguir, la Biblia dice, instruye, al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, la escritura dice, que esta palabra, este libro, que tenemos en nuestras manos, se lo íbamos a leer, a nuestros hijos, y se lo íbamos a repetir, para que, para que cuando ellos sean grandes, y el diablo quiera sembrar, ya haya brotado, primero la palabra de Dios, antes que brote la cizania, que primero brote, la semilla del reino, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mamá, cuántas veces le mostraste, una revista a tu hija, mira que vestido, mira lo que dice, de esta artista, mira lo que dice, no sé, de qué artista, mira lo que dice, de esta, mira se divorció, y se juntó con este otro, mira esta otra, están pasando la luna de miel, todavía no se casaron, yo no sé cuántas veces, le mostró a su hija, lo que decía una revista, ahora le pregunto, cuántas veces, sentó a su hija, para leerle la Biblia, porque dice, que tenemos que leer, a nuestros hijos, y repetírsela, padres que hasta, hasta le muestran, a los hijos, revista inmundas, pero nunca se han sentado, a leerle la palabra de Dios, le mostramos, le mostramos las noticias, de los diarios, mostramos todo, pero no le hemos mostrado, lo que dice la Biblia, después lloramos, amargamente, y pedimos oración, pero cuántas veces, nos hemos sentado, con la Biblia, a leérsela, y hacérsela repetir, como dice la palabra de Dios, nos damos cuenta, de nuestra falta, de nuestros pecados, de anomía, como dice la escritura, que el que sabe, hacerlo bueno, no lo hace, le es pecado, por eso queremos, hablar de Dios, pero a veces, ni siquiera, estamos cerca de Dios, pero primero de todo, lo llamó, para que estuviesen, con él, cerca de él, después, los envió a predicar, Moisés, a los 40 años, tenía la semilla, tenía el llamamiento, sabía, quién era Dios, pero todavía, no lo conocía, realmente, sabía, que era Dios grande, que estaba en el cielo, y sabía, que tenía un pueblo, en disciplina allí, que lo tenía que sacar, con mano poderosa, y él se entusiasmó, y quiso, sacar al pueblo, y después, conocer a Dios, pero Dios, no se lo permitió, lo tuvo que mandar, allá al desierto, para que allí, pueda saber, quién era realmente, el Dios de Israel, y hay creyentes, que quieren servir a Dios, pero Dios, lo tendrá que pasar, por un desierto, sin atractivo, sin agua, sin nada, de comodidades, sufrir el sol, el sufrir el frío, pero allí, entre medio, de todas esas calamidades, tendrás un encuentro, con la zarza ardiente, y allí, vendrá el yo soy, y te revelará, aleluya, quién es el que te sostiene, quién es el que te llama, quién es el que te envía, no puedes ir, en la fuerza de la carne, porque no es con espíritu, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos, no es con ejército, ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos, gloria, el nombre de Jesús, gloria a Dios, hay muchos llamamientos, malogrados, pero todavía, estás a tiempo, el llamamiento, de Moisés, fue malogrado, por apurarse, pero no te apures, porque cuando Dios llama, Dios establece, te abre las puertas, donde servirte, y tienes que estar cerca del Señor, para poder predicar, quiere decir, transmitir, el mensaje de Dios, y este llamamiento, es tan terrible, que Jesús dijo, el que ama, padre, madre, hijos, hija, mujer, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí, y yo sé que muchos, por los hijos, no sirven a Dios, y muchos, por la mujer, prefieren, tener una mujer al lado, y no ordenar su vida, para servir a Dios, pero el que ama, esta cosa, más que a mí, no es digno de mi hijo, el Señor, esto no quiere decir, que vas a abandonar tu hogar, vas a abandonar tu familia, pero es cierto, que muchos ponen, muchas excusas, para no servir, al Dios vivo, y verdadero, pero amale al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza, amale al Señor, porque el Señor, te amó primero, y Dios te ha llamado, para que le sirva, para que le sirva, para que le sirva, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, santo el nombre del Señor, alguno ama más a la novia, que al Señor, que al Señor, y prefiere desobedecer, y caer en pecado, y tantas cosas, pero si amas a tu novia, más que al Señor, no eres digno del Señor, ama a tu novia, como novia, pero ama al Señor, como tu Salvador, sobre todas las cosas, abalece su palabra, para que Dios, pueda usarte, no puedes cantar a Dios, en pecado, no puedes servirle, en medio de adulterio, no puedes servirle, en desobediencia, apártese de iniquidad, todo el que invoca, el nombre del Señor, gloria, gloria a Dios, no puede estar, un sábado en el culto, el otro sábado, en el baile, no puede estar, un día, queriendo lanzar, en espíritu, y otro día, queriendo lanzar, con los demonios, no puede estar, bebiendo la copa del Señor, en la Santa Cena, y en el cumpleaños, de la escuela, bebiendo cerveza, o champán, no puede beber, la copa del Señor, y la copa de los demonios, Dios es celoso, mejor que te arrepienta, antes que el Señor, te descubra, y sea demasiado tarde, ríndete a los pies, de Jesucristo el Señor, porque ha sido llamado, para servir a Dios, gloria, 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 al nombre de Jesús, ha sido llamado, para servir, al Dios vivo, y verdadero, Moisés tuvo que pasar, por aquella escuela, cuando Dios se revela, él va, como curiosamente, a ver que era, aquella visión, ahí tiene un encuentro, con Dios, y Dios se revela, como el yo soy, el que soy, porque si usted lee, en ese capítulo 3, de Éxodo, cuando ya, ya estaba, acomodando la espalda, ya salía, para salir a libertar, al pueblo, y recién se acuerda, de ese detalle, Señor, me olvidé de algo, te quiero preguntar, Señor, porque ahora, yo llego delante, de tu pueblo, y le digo, el Dios de vuestros padres, me ha enviado, si ellos me preguntaren, cuál es su nombre, que le voy a responder, porque Señor, no sé ni cómo te llama, 80 años, y no sabía, ni quién era Dios, y quería servir a Dios, y muchos, y muchos quieren servir a Dios, hermano, muchos quieren servir a Dios, pero no conocen a Dios, quieren ser evangelistas, quieren ser pastores, quieren ser encargados, y no aguanta, ni un culto, medio frío, no habremos culto frío, porque gracias a Dios, no tenemos culto frío, siempre, el Espíritu Santo, se manifiesta, pero si hubiera un hermanito, que le cuesta hablar, con tanta gracia, la palabra de Dios, se levanta y se va, no aguanta, ni un predicador, cómo va a aguantar, al diablo, y a los demonios, no aguanta a su hermano en Cristo, y quiere estar al frente de una iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quieren servir a Dios, no han aprendido a ser hijos, y todavía, y ya quieren ser padres, esto pasa en el mundo también, que Dios nos ayude, nos alcance su bendita gracia, yo sé que Dios, está levantando siervos y siervas, de este lugar, yo sé que Dios lo está levantando, yo planté hace poco, un armásigo de radicheta, y estos días, con la lluvia, que cayó, da gusto ver como brota, tan chiquita todavía, pero da gusto ver como brota, ya no hacemos la idea, de la ensalada, que vamos a comer, espiritualmente, yo estoy viendo la iglesia, así hermano, el Señor está enviando, lluvia, bendiciones, me da gusto ver como el Señor, está levantando elementos, y ya me gozo, viendo lo que el Señor, va a hacer con ellos, me gozo, viendo el día, que podamos consagrarlos, como evangelistas, como pastores, y que la gracia de Dios, venga sobre ellos, y lo use, como para que no tengamos necesidad, de predicar todos los cultos, que podamos gozarnos, en escuchar los hombres, y mujeres, que Dios, va a levantar, desde este lugar, y que ya los está levantando, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, yo sé que el Señor, lo está levantando, y si ha sido llamado, para servir a Dios, esa semilla, está creciendo, los que verdaderamente, han sido llamados, y los padres, han sembrado la semilla, esa semilla, ha sido un impedimento, para pecar, y están aquí, en este culto, y yo les podría, hacer testificar, y en cualquier momento, seguro que lo van a hacer, en un culto de juventud, en alguna reunión, Dios lo va a hacer, que el cuente, en el testimonio, jóvenes que han llegado, hasta la puerta, de los hoteles, pero han pegado, la puerta de los hoteles, de mala fama, porque había algo, que le decía, que no podés entrar aquí, y pecar, porque vos fuiste llamado, para ser un hijo de Dios, esos jóvenes, los tenemos aquí, en la iglesia, y yo sé que Dios, tiene un plan con ellos, por eso no han caído, Dios los ha guardado, gloria a Dios, jovencitas, que estuvieron allí, a un punto de caer, pero saben, que son hijas de Dios, y que su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y que no pueden usarlo, para la fornicación, que Dios la bendiga, Dios la tiene en cuenta, mi madre sembró, esa palabra en mi vida, yo también, pasé por esas experiencias, recibí tentaciones, cuantas cosas, pero esa palabra, que mi madre me decía, en el nombre del Señor, que me cuide, que me cuide, que me cuide, me impedía, una y otra vez, pecar, porque sabía, como yo haría, este mal grande, delante de Dios, por eso, madres y padres, siembren esta semilla, si no un día, usted va a llorar amargamente, va a querer sembrar, pero va a ser demasiado tarde, habrá salido, tanto cardo, y tanta planta mala, que será imposible, pero yo creo, en un Dios restaurador, en esta noche, en un Dios, que tiene poder, en un Dios, que levanta el caído, en un Dios, que da nuevas oportunidades, y se levantó, uno de los que estaba allí, había muchos obreros, se levantó uno, y fue, delante de todo, haciendo espamento, reprendiendo al demonio, el demonio dijo, que me vas a reprender, vos callate, si le pegaste a tu mujer, antes venía el culto, que yo quedo, chatito hermano, se sentó, se levantó, otro fue a reprender, el mal espíritu, también le recordó, otras faltas, que había cometido, se quedaban desarmados hermano, se le caían los brazos, y entró un temor, en la iglesia, porque el demonio, hablaba y hablaba, y empezó a descubrir, faltas y cosas, quería avergonzar, al pueblo de Dios, pero quien acusará, los escogidos de Dios, y Dios es el que justifica, así que lo mejor, para no perder, la autoridad espiritual, es pedir perdón, clamar la sangre de Cristo, que el Señor lo limpie, gloria a Dios, siente autoridad, en el nombre del Señor, finalmente hermano, toda la iglesia, estaba en oración, había un clamor tremendo, porque ya más nadie, se animaba a levantarse hermano, pero el Señor usó, un viejito, un ancianito, que casi no podía ni levantar las manos, se fue allá, casi no podía ni caminar, lo tuvieron que medio ayudar, para subir los escalones, y se fue allá, y con calle, muere ese demonio inmundo, salía en el nombre de Jesús, no hizo mucho espamento, pero el demonio salió, y la muchacha quedó libre, gloria a Dios, yo no sé si siente, la autoridad del Señor, porque cuando hay comunión con el Señor, se siente la autoridad, cuando no hay comunión, y hay pecado, entonces tiene miedo de brujería, tiene miedo de daño, tiene miedo de lo que va a hacer este, tiene miedo de lo que va a hacer el otro, tiene miedo de la obra del diablo, nosotros tenemos que tener el temor del Señor, no temor del diablo, hemos sido comprados, con la preciosa sangre de Jesucristo, y aquel que está bajo las alas del Señor, como hemos cantado, el que habita el abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Onipotente, bendito el nombre de Jesús, ya voy a finalizar este comentario hermano, seguimos con Marcos 3, le dio que tuviesen autoridad, sanar enfermedades, y lo último de todo, quinto para qué, para echar fuera demonios, para echar fuera demonios, echar fuera demonios, echar fuera demonios, así que, hacemos un pequeño raconto, de este ejemplo, de llamamiento, amén, hacemos un pequeño raconto, Jesús, primero de todo, que hizo, subió al monte, consultar con Dios, la voluntad de Dios, Señor llamó a los que Él quiso, solamente los que el Señor quiere, que cumplen, los requisitos del testimonio, que se necesita, para ejercer el ministerio, porque cuando fueron elegidos, Hecho capítulo 6, los primeros siete diáconos, que dijo la Escritura, primero de todo, buscad entre vosotros, varones, ¿cómo? de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, primero de todo, antes que nada, de buen testimonio, hoy en vez de buen testimonio, algunos tienen lastimo, ¿no? que da lástima el testimonio que tienen, ¿no? predican bien, pero que lástima, dicen, dan lastimo, digo yo, ¿no? en vez de buen testimonio, ojalá que cuando los hermanos prediquen, aunque sea simple la palabra, que nosotros podamos decir, gloria a Dios de corazón, que no vayamos a tener el otro predicador al lado, dice, ¿viste que bien que predica? que lástima, ¿no? te dice, ¿cómo anda usted hermano? ¿andando lástima espiritualmente? o gloria a Dios, podemos decir gloria a Dios, cuando canta, cuando predica, cuando habla, gloria a Dios, primero de todo entonces, a los que Él quiso, a estos llamó, a estos le dio un lugar, ¿para qué? primero, para estar cerca de Él, le dio un mensaje, no los envió sin mensaje, porque muchos, quieren ser predicadores, y no lo aguantan, ni los hermanos, ni nadie, le tienen amor, pero dice, pero hermano, no le dé más, hermano, porque no se hace dormir, porque no tiene palabra de Dios, ¿no? pero cuando están cerca del Señor, hay palabra, tercero, tienen autoridad espiritual, el diablo no puede jugar, ni con ellos, ni con nada hermano, porque siente, la autoridad del Señor, cuarto, tienen esa autoridad, también esa gracia de Dios, los dones, actúan en ellos, para que cuando oren, también los enfermos, se sanen, ocurren esas señales, y los demonios, también, son echados, en el nombre de Jesús, así que, todas estas características, están reunidas, en aquellos que realmente, han sido llamados, para el ministerio, de la palabra, aunque no digan, yo tengo el don de sanidad, pero, ellos están pastoreando, están como encargados, de un anexo, lo que sea, pero vienen hermanos enfermos, y ellos oran, y se sanan, hay endemoniados, ellos oran, y se libertan, porque para esto, los envió el Señor, y sienten esa autoridad, del Señor, amén, gloria a Dios, hay espíritus inmundos, sale en el nombre de Jesús, a través de la predicación, también, a través de la enseñanza, así que, todos estos requisitos, se cumplen, en aquellos que realmente, tienen, un llamamiento, del Señor, si estos requisitos, no se cumplen, no están, estas condiciones, es que todavía, el llamamiento, no ha madurado, que si, que todavía está, está como una fruta, que ya tiene toda la forma, pero todavía está verde, falta un poquito, no hay que arrancarla, antes de tiempo, que Dios bendiga, a los hermanos, que quieren servir al Señor, en esta noche, pongan su vida, ante el altar, estén cerca de Jesús, y comience, a ser fiel, usted sabe, que la mayoría, de los hermanos, que están sirviendo, en la palabra, fueron músicos, o cantores, la mayoría, fueron fieles, con su instrumento, con su guitarrita, con su cantito, lo que sea, y hoy están sirviendo, al Señor, no, ayer estuve predicando, en una iglesia, en la capital, y el pastor de allí, es un hermano, que juntos, servíamos en la música, no, y él se acordaba, el tiempo, que éramos juntos, en la música, Dios, Dios lo está usando, también, que bendiciones, que fiel en lo poco, el Señor, le va a añadir más, amén, y dice, no importa, tal es cantar, tal esto, va a quedar por allí, nomás paradito, ojalá que el Señor, le dé gracia, para ser fiel en lo poco, y pueda añadirlo mucho, vamos a quedar, nuestra cabeza, para orar al Señor, si el Señor permite, en cualquier momento, estaremos, continuando, con esta meditación, sobre, el llamamiento, pero quizá, en esta noche, hay personas, que han venido enfermas, quizá, en esta noche, hay personas, que han venido, con problemas espirituales, que no sienten, esa autoridad del Señor, y que saben, que Dios tiene que hacer, un milagro en su vida, en su hogar, en su familia, queremos orar, en el nombre de Jesús, quieres acercarte aquí, tienes necesidad, de ese encuentro con Dios, quizá alguno dice, yo no estoy, en el lugar que el Señor, me estableció, Dios me dio un lugar, en su obra, yo no estoy haciendo nada, como me gustaría, que el Señor, enderece mis pasos, ya los obreros, están aquí en el frente, para orar, por todas aquellas personas que, dice pastor, yo he sido llamado, llamada para servir a Dios, y cuantas veces, me he quedado parado, en el camino, como necesito, quiero consagrar, mi vida al Señor, yo sé que el Señor, me llamó para servirle, y hasta que no haga, lo que el Señor, quiere, yo sé que será difícil, quizá hay madres, o padres, que dice pastor, yo nunca le leí, la Biblia a mi hijo, o a mi hija, me tocó esa palabra, como gustaría, que ore por mí, porque, quisiera tener el coraje, de poder, sentar a mi hija, decirle, hija, vamos a sentarnos juntos, a leer la Biblia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, creo que el Señor, lo hace, venga con fe, venga con confianza, crea, crea, gloria a Dios, gloria a Dios, y me está llamando, gloria a Dios, noche de llamamiento, Dios quiere hacer una obra, todavía sigue usando, a hombres y a mujeres, cuando la iglesia sea arrebatada, ya será tarde, vendrán ángeles, a predicar el Evangelio eterno, pero hoy tú y yo, hemos sido llamados, para predicar este Evangelio, que ama padre, madre, mujer, hijos e hijas, más que a mí, no es digno de mí, vete de tu tierra, y de tu parentela, le tuvo que decir a Abraham, si a los lazos, son muy fuertes, te cuesta, venir a los cultos, que la familia de incrédulos, te arrastra con invitaciones, con compromisos, con tantas cosas, pero tienes que amar al Señor, sobre todas las cosas, tienes que amar al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, gloria a Dios, créelo en esta noche, créelo en esta noche, gloria a Dios, pon tu vida ante el altar, escucha esta palabra, que viene de parte del Señor, para tu vida, si quieres servir a Dios, tienes que estar cerca de Él, no puedes servirle lejos, si tu vida ministerialmente, se está secando, oiga esta palabra, de parte del Señor, para su vida, si usted se siente, que está seco, Moisés puso todas las varas, ante el altar del Señor, pero hubo una, que reverdeció, tu ministerio, puede reverdecer, y echar flores, y renuevo, y fruto, solamente allí, en la presencia de Dios, y en el altar del Señor, ahora,